El plan de hoy es esperar a que escampe un poquito y no alejarnos mucho del coche dando un pasillo por aquí corto, que ya huelan, que hagan sus necesidades y poco más Bueno pues parece que nos va a dejar un poquito Sigue lloviendo, sigue chispeando un poco, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Mira que contenta va Bueno, vamos a jugármelo un poco Tenemos una niebla densa, eso quiere decir que si Rumba se mete por los barranquitos y esas cosas pues no la voy a ver Hoy no lleva GPS puesto, me lo he dejado cargando y encima lloviendo, no puedo buscarla mucho Así que espero que se porte bien Ven, ven aquí Está empezando a apretar, se va a meter por el campo y nada, me va a tocar esperarla en el coche y se va a poner chorreando y como digo no puedo meterme ahora en el campo a buscarla Ven Paca, ven, ven, ven Vente Rubita, ven Ven aquí mi rubia, muy bien Vente Rubita, ven aquí mi rubia, muy bien Ahora como baja, baja por ahí Alma de cántaro Por ahí no puede bajar Bueno, creo yo No, no puede bajar Si puede, si puede La madre que la parió Valiente cabra Ven para acá La madre que la parió Mira Anda que no puede Anda, venga Venga, vamos Venga Venga, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tú, eh Vamos Venga, azúmate Loca Está zumbadita En internet me he topado Con una lista de ventajas De tener a un podenco Esto muestra Que evidentemente El podenco Pues cada vez Está siendo más visible Como ya sabéis Como ya he dicho Millones de veces Y ya están empezando Pues lo típico, ¿no? Cuando la gente Se interesa por una raza concreta Pues empieza a buscar información Y empiezan a aparecer Este tipo de artículos Vamos a leer la lista De las ventajas de tener un podenco Y vamos a comentarlas Un podenco puede vivir en una casa O en un piso Sin problemas Esto es totalmente cierto Los matices ya los conocéis Y ya lo he dicho mil veces ¿No? Pueden vivir perfectamente Pero no significa Que puedan vivir en una casa O en un piso Sin salir Sin su dosis diaria De ejercicio El punto número dos Dice que el podenco Necesita ejercicio diario Como todos los perros Como cualquier raza Quizás un poco más Pero que no tanto Como puede creer la gente Como suele creer la gente No estoy totalmente de acuerdo Si es cierto Que hay podencos Que necesitan más ejercicios Que otros Porque eso va a depender De su personalidad Recordar que no podemos Tratar O no podemos pensar Que todos los podencos O todos los perros Da igual Las razas que sean Son iguales Ellos tienen su personalidad Y todo depende De su personalidad Y que eso de No tanta Como No necesita Tanto ejercicio Como la gente Piensa Discrepo Porque va a depender Directamente De la personalidad Del perro Eso ya lo sabemos O sea Podencos Tranquilos Los hay Pero La mayoría Tienen muchísima energía Y dentro de esa energía Hay niveles ¿No? Hay podencos Que tienen mucha energía Y ya está Y hay otros podencos Que no es normal La energía que tienen Que vienen de hacer rutas De 6 horas Y llegan a casa Y están frescos Como una lechuga Así que No estoy de acuerdo Al 100% Con este punto Es más Seguro que Los que veis este vídeo Los que seguís este canal Tenéis podencos Que son tranquilos Decídmelo en comentarios Y sé Porque ya me lo habéis dicho Que tenéis podencos En casa Que aunque salgáis de ruta Cuando llegan a casa Siguen teniendo bastante energía También está bien Que lo dejéis en comentarios El punto 3 Tiene a Roque Menea Dice Que son perros Mayormente De pelo corto Salvo que haya algún cruce A ver El podenco portugués Tiene el pelo largo Y el podenco valenciano Tiene el pelo largo Por lo tanto Tampoco Y También dice Que Son perros Muy limpios Son perros Que no huelen Aaaaaa Los podencos Sueltan mucho pelo Al menos Rumba Tengo a Rumba Que suelta muchísimo pelo Y tengo a Conga Que no suelta nada de pelo Vale Es posible que huela menos Que otros perros Es cierto No es un perro que huela mucho Vale Pero luego Eso de limpio Pues no Pues porque Ya te digo Rumba Suelta mucho pelo Y tenemos que estar pasando A la mopa Por casa Continuamente Para quitar pelos Eso de que un perro Huele más que otro Si Es cierto Pero también La higiene de tu perro Va a depender mucho De lo De lo limpio Que tú seas ¿No? Del tiempo Que tú le dediques Cepillarlo Con frecuencia Bla 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 No me gusta este tipo De Ventajas Porque La gente sin experiencia Dice Uy que bien Un perro que no huele Y luego No es del todo así Son cariñosos Dulces Leales Inteligentes Correcto Sobre esto Poco hay que decir No son cabezotas Esto es algo Una vez más Que depende De la personalidad Del perro No podemos generalizar Y decir Que todos los podencos No son cabezotas Cuando No es así O sea Habrá podencos Que serán más cabezotas Que otros Rumba como está en el campo Y se empecina con algo Es realmente cabezota Me parece otro punto Que genera una expectativa A personas que no tienen experiencia O que van a adoptar un podenco Por primera vez Y luego es posible Que se encuentren con otra cosa ¿Tienes algún podenco cabezota? Déjalo en comentarios Casi no ladran Yo diría que hay razas Que son más ladradoras Que otras Un base jaun Por ejemplo Son perros que ladran mucho Pero ese casi no ladra Da la sensación Como que Rara vez lo hacen Y no es cierto Los ponencos Muy expresivos A lo mejor llegas a casa Y te pueden ladrar De alegría de verte Rumba se Se manifiesta mucho Mediante los oniquetes O sea Con el ladrido Con el gemido Si viene y visita a casa Ladra de alegría Eso de que casi no ladra Tampoco Y es también Crear unas expectativas Vuelvo a repetirlo A personas que no tienen experiencia O sea Cojas un podenco Pensando que van a ser perros mudos Luego lo metes en tu casa Y resulta que De mudos nada Se suelen llevar bien Con otros perros Y animales en general Personas y niños A ver Para empezar Si un podenco Tiene el instinto de caza Que tiene Y tienes en tu casa A un conejo Como animal de compañía Pues quizás Tengamos algún problemilla Pero una vez más Depende de su personalidad Y también de su crianza Porque si es un podenco Abostado desde pequeñín Y se habitúa Y crece Con otros animales en casa Se va a llevar bien A ver Ya sabéis Y rumba y conga Conviven en casa Con otros animales Mayormente aves Son muy inteligentes Y entienden perfectamente Que esos animales Forman parte de la familia Y luego cuando salen al campo Ven a otras aves Intentan cazarlas Son muy inteligentes Son capaces de entender Pero también depende De eso De su personalidad De su crianza Y del tiempo que le dediques Decir que un podenco Se lleva bien Con otros animales Pues sí Puede llevarse bien Con otros animales Pero también depende De muchos factores Este mismo punto Dice que son algo Tímidos y curiosos Cierto Son muy curiosos Son perros que Son exploradores Y parecen incluso A veces Un poco gatos Exploran más de la cuenta ¿No? Y son muy A veces escuchamos Que rumba Ha tirado algo De una estantería Porque estaba olisqueando A ver que lo que había En la estantería Son perros muy curiosos El siguiente punto Dice que si te gusta La bici Si te gusta salir a correr Pues son perros Que te van a acompañar Encantados de la vida Cierto No tengo absolutamente Nada que decir Sobre este punto Porque es totalmente así Son perros longevos Y que suelen gozar De muy buena salud Totalmente cierto El podenco No tiene No se le conoce Ninguna enfermedad genética Aún no la tiene No sufre de displasia De cadera No suelen tener Esas enfermedades Y un podenco Puede llegar A los 16 17 años Perfectamente Eso no quiere decir Que sean de hierro Y que todos Vayan a llegar A los 17 años No Porque también depende De lo que tú cuides De lo que tú mimes A tu perro Evidentemente Y si no le entra Y si no le entra Alguna enfermedad Inesperada Son muy buenos Es raro Que un podenco Desarrolle Un comportamiento Agresivo Cierto Son perros Muy buenos Es muy raro Que un podenco Llega a morder A alguien A no ser Que tenga Un problema psicológico Debido a un Maltrato anterior A un perro Que sea de la calle Que haya tenido Una mala vida anterior Que tenga muchos traumas Y todas esas cosas Que ya sabemos ¿No? Pero de entrada Un podenco No suele ser Perros agresivos Son un poco Como los labradores ¿No? Perros así Como buenachones Son muy expresivos Divertidos Y juguetones Totalmente Totalmente Mis perras Tienen en casa Una cesta Con juguetes Y raro es el día Que no van a la cesta A coger un juguete Y jugar O bien a buscarte Para que Para jugar un poco Y son muy payasos Los podencos Son muy divertidos Y te ríes mucho Con ellos Totalmente cierto Son perros Los guardianes No van a llegar A atacar a nadie O a espantarlo ¿No? Pero sí que Es muy buena Son buenos avisando ¿No? Cuando alguien se acerca Más de la cuenta A casa Avisan de momento Esto es totalmente verdad O sea Los podencos Están siempre alertas Y saben Lo que está ocurriendo Alrededor de tu casa En todo momento No se les escapa una Esto también es cierto Y poco más El artículo Realmente el artículo Está bien Porque no dice nada Que sea realmente mentira Todo lo que dice Es verdad Pero Hay cositas Pues que Puede ser O te puedes crear Una falsa Una falsa expectativa Evidentemente Yo no digo Que un podenco Sea un perro Que huela mucho Que son perros sucios No Pero si lo Si se dice así Parece que son perros Como los caniches ¿No? Con el pelo así Rizadito Que no suelta Ni un pelo Que huelen siempre bien Que tienen una piel Suave Tal A ver Podenco Ya sabemos Que suelta mucho pelo Y tal O sea que sí Son perros muy limpios En el sentido De que Rumba Si ve que ensucia algo Se pone incómoda Intenta limpiarlo Tanto Rumba Como Conga Pero luego Pues es que suelta mucho pelo Entonces limpio relativamente Y tampoco es que me gusta Decir un perro Esta raza huele más O huele menos Que es cierto Que hay razas que huelen mucho Y razas que huelen poco Pero en cierto modo Ya empezamos a discriminar A cierta raza ¿No? Y también va a depender De lo limpio que tú seas Si tu perro está muy cepillado Todos los días Pues va a oler aún menos ¿No? Que no estoy desprestigiando Este artículo Ni mucho menos No estoy diciendo Que esté mal Pero que hay cositas Hay pequeños matices Que pues Me parece interesante Comentarlo con vosotros ¿No? Sobre todo Si estás a punto De adoptar un polenco Así que nada Espero que Te haya gustado el vídeo Dale a un pulgarcito Para arriba Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Vamos para casa Vamos a encender Un poco la catalítica Y vamos a entrar En calor un poquito Y esta gente A echarse y a dormir Hasta la tarde Que volvamos a dar Una huertecita Hasta luego Adiós